Los cambios en las pensiones que se pagan siguen creando controversia para hablar sobre estos y cómo podría ayudarle o perjudicarle. Está con nosotros el representante Carlos Vargas, le damos la bienvenida. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, y qué cambios realmente tan significativos, ¿verdad? Tenemos que tocar en el día de hoy. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que en tanto en Cámara y en Senado se aprobó un proyecto en 1981, donde básicamente para cualquier persona que tenga pensión alimentaria, para poder relevarse de ella, cuando una vez ese menor llega a mayoridad, tiene que solicitarlo al tribunal o tiene que solicitarlo a la SUME. Y ustedes saben lo que pasa en los tribunales, que tanto los tribunales en ocasiones los casos se tardan muchísimo, uno, dos, tres, cuatro años resolverse y en la SUME ni se diga. En la SUME ni se diga. Entonces, por lo tanto, estamos viendo de que ya una persona mayor de edad va a continuar recibiendo pensión hasta que un tribunal lo decida. Yo creo que obviamente es una política pública que no es la correcta en este país. Esto es independientemente de que ese joven o esa chica esté estudiando. No, independientemente porque no hay ningún tipo, ¿verdad?, de consideración sobre ese particular. Porque pudiéramos ver una persona que está estudiando, yo creo que la mayoría de los padres son responsables, si tienen un hijo estudiando van a seguir ayudándolo y no hay necesidad de intervención del tribunal. Pero lo que, por ejemplo, tú tienes que estudiar un joven en tu casa o un muchacho o un muchacho que es un nini, ni estudia ni trabaja. Pues entonces, ¿qué pasa? Pues los vamos a tener allí 22, 23, 24 años, pues no hay ningún incentivo para que ese muchacho se independice si a fin de cuentas se va a quedar en la casa todo al tiempo. Los padres le están pagando, lo están manteniendo. Exacto, ¿y ese término de nini, usted se lo inventó de San Sebastián del Pepino o cómo es la cosa? No, lo que pasa es que es un término que se ha oído que es nini, ni trabaja ni estudia. Que hay una generación nini. Existe. Que existe, que ni trabaja ni estudia. Entonces, pero sí, eso es lo que yo entiendo que va en contra de la política pública de tu buscar que tus jóvenes sean productivos. Pues sí, es como si lo tienes en tu casa, estás gestionando una pensión, ¿qué incentivo tiene para irse a trabajar? La propuesta, ¿cuál es la propuesta real para resolver ese problema que se debe resolver lo más pronto posible? Bueno, primero, yo tengo dos propuestas, he presentado la legislación de estos pasados dos años y medio. Primero, aquí la mayoría debe ser a los 18 años. En la mayoría de los países industrializados que nosotros queremos imitar como productivos, la mayoría a los 18 años. Ok. Eso es una. Y segundo, si mantenemos la mayoría de los 21 porque no hay interés en hacerlo, pues mire, una vez una persona llega a los 21 años mayor, cese inmediatamente la pensión. Claro. Sin necesidad de jadicar ningún documento ni en el tribunal ni en la sume. Si esa persona ya adulta está estudiando, la misma ley ya provee para que pueda solicitar el alimento entre parientes. Y si el papá o la mamá no quiere ayudarlo con sus estudios, pues que vaya al tribunal y le pida alimento entre parientes. Dice, mira, yo estoy estudiando, estoy matriculado, tengo buenas notas. Va al tribunal para que le fije una ayuda. Pero contra, si le seguimos eso, es como un mantengo dependencia. Representante, corríjame. Cuando el niño va a estudiar universidad, se supone que tanto el padre como la madre paguen igual cantidad de pensión al niño. Bueno, eso depende, porque acuérdate que ya los muchachos de 18 años están en la universidad y son menores todavía con la legislación vigente. Estamos partiendo de aquel joven que ya tiene mayor de 21. Cuando ya la persona cumple 21 años, la pensión alimentaria debe cesar automático. Esa persona es adulta. Para usted debería ser a los 18. Para mí debe ser a los 18. ¿Y dónde está parado este proyecto que no lo aprueban y no echa hacia adelante y seguimos como los pica piedra? Bueno, los proyectos de pensión, los que yo he presentado de mayoría, está en la Comisión de los Jurídicos, en la Cámara de Representantes. Allí no se ha movido. Los otros están en la Comisión de Bienestar Social. ¿Quién preside la jurídica? La de los jurídicos, ahora, interinamente, antes lo tenía Luis Vega Jamo, ahora lo tiene el compañero José Valle. Y la otra legislación la tiene, en este caso, Pitigándara. Tenía otro proyecto en 1472 que Josana López Medio tuvo allá en el Senado, que era un proyecto que estableció una GESELVE, una serie de cosas, pues no pasó allá en el Senado. Y este que estamos hablando en 1981... ¿Y por qué no pasó? Disculpe que lo interrumpa. No sé. Lo que pasa es que aquí en Puerto Rico hay un principio. Politiquería. Es que aquí hay un paternalismo demasiado extremo. Entonces, todo lo que tenga que ver con asuntos de pensiones lo ven con un discrimen claro de que el varón es irresponsable, como mayormente los varones son los que pagan pensión alimentaria, porque es un irresponsable, que no quiere dedicarse a sus hijos. Hay una política pública... Tienen miedo de perder el voto. Perder el voto y yo creo que están equivocados. Pero esto va a cambiar como poco a poco, generación en generación. O sea, eso hay que seguir. Sí, pero en el interin seguimos en las mismas. Se resuelven problemas que están muy fáciles de resolver apoyando esta legislación. Algunas veces estamos aquí marchando por las leyes de cabotaje, que no depende de nosotros, pero debemos hacer una legislación, una marcha a favor de la gente. O sea, yo estuve en Ponce y yo vi la marcha y no había ni 400 personas allí. Es más, estoy diciendo un número alto, yo creo que es ni 200. Bueno, lo que pasa... Y entonces, eso no lo vamos a conseguir aquí porque eso es federal. Exacto. Así que qué hace haciendo eso. Pues fíjate, en ese sentido es lo que yo planteo. En el asunto de derechos de familia, nosotros tenemos autoridad legal para poder cambiar estos asuntos. Y tenemos muchos proyectos de otros compañeros, incluso este servidor, que pueden modificar, hacerle la situación más balanceada. Y mejorar al país. Pero la verdad es que como que no hay mucho interés. Usted se ha ido muchas veces en contra de la maquinaria, del partido, ha tenido choques. Aunque le cueste la posibilidad del apoyo de los grandes en el partido, usted va a seguir convencido en lo que usted piensa, usted cueste lo que cueste. No, yo creo que uno... hablar claro. Yo creo que lo más importante, el problema de muchos políticos es que no hablan claro y después a la larga pues pagan el precio. ¿Y va para la reelección? La reelección. Sí, Dios mediante, así Dios lo permite. Y ¿sabes qué? Como está defendiendo al pueblo, no te preocupes que va a ser de los más que saca. ¡Wow! ¡Ya tú verás! ¡Ya tú verás! ¡Ya tú verás!